¡Chainlon ya sabes que tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos Flaminghawk! ¡Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado! ¡No! ¡Quebré el tele! ¡Arruinaste el tele! ¡Mereces que te castigue! ¡Ahora sí Larín! ¡Ya no tienes escapatoria! ¡Ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias abuela! ¡Hasta que nos encontramos! ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal pero cuando hablo, hablo como cachetes ¡Mmm! ¡Ya sé que es lo que voy a hacer! ¡Ey! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Que raro que Larín Junior vino si él nunca hace caso! ¡A comer amor! Este cachetes está muy raro Otras mamás ¡Mamá me hice una herida! ¡Rápido! ¡Vamos al doctor! ¡Rápido! ¡Apuremonos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá me hice una herida! ¿Cómo que te heriste? ¡Tres a mano para acá! ¡Yo te voy a curar esa herida! ¡Te voy a echar alcohol novena! ¡No, no! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano! ¡Te estoy diciendo! ¡No, no! ¡Arde! ¡Esto te pasa por allá jugando y no hace como el huevo! ¡Arde! ¡Ya! 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 ¡Que traigas! ¡Te estoy diciendo! ¡Todavía me falta echarte limón para curarte! ¡No, limón no! ¡Y hágale huevo! ¡Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí! ¡Hágale huevo a la curación! ¡Y trae la mano que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla porque después va la inyección! ¡¿Cómo?! ¡Cuando se te moja la tarea! ¡Ya me voy para la escuela mamá! ¡Larín! ¡Llévate la sombría que va a llover! ¡No hombre si ni va a llover mamá! ¡Qué calor está haciendo y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Ah! ¡Qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¡¿Qué?! ¡Larín! ¡¿Qué pasó mamá?! ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡No! ¡Mi camisa! ¡Señor! ¡Con este calor que está haciendo no vamos a morir! ¡Vine maestra! ¡Larín! ¿Y usted por qué viene mojado? ¡Maestra! ¡Es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí la traje maestra! ¡Maestra! ¡Se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja! ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! ¡Tenle un deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares! ¡Deseo concedido Larín! ¡Larín! ¿Qué hacía este examen reprobado en la basura? ¡Yo lo tiré ahí! ¿Por qué? ¡Y esas son maneras de responderle a tu madre! ¡Oh! ¡Sí funcionó! ¡Larín! ¿Y no pensás lavar los trastes? ¡No! ¡A mí no me gusta lavar trastes! ¡No me levanté la voz! ¡Sí! ¡100 dólares más! ¡Mamá! ¡Me ensucié la camisa blanca! ¡Larín! ¿Por qué ensuciaste la camisa blanca? ¡Cómo no sos a vos el que te toca lavarla! ¡Entra! ¡No te voy a hacer nada! ¡Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario! ¡Quédense que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Tienes que te dice, Larín! ¡No! 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 Les voy a dar un pedazo de pizza a cada uno ¡Mamá! ¿Me das otra? ¡No! ¡Hay que guardar para más tarde! Yo con esto no me voy a llenar, yo quería otra porción Mi mamá está distraída, yo me voy a comer la pizza que queda ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a comer toda la pizza! ¿Y la pizza? ¿Con que vos te comiste la pizza que quedaba, verdad? ¡No mamá! ¡No es lo que parece! ¡No me comí yo la pizza! ¡Eso es lo que vos decís! ¡Vení para acá! ¡Te voy a dar con esto! Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué vos fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? ¡Ah! ¿Con qué vos? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos ¡Ja, ja, ja! Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le voy a hacer una broma, Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado ¡Uh! ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado? ¡Nombia! ¿Y no puede pasar algo? ¡Ay! ¡La niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior ¿Ves? ¡Que no tengo miedo! Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado ¡No, no, no! ¡No cerres, por favor, Larín Junior! ¡Te lo suplico! ¡No cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior ¡Vaya, Larín! Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy, mamá! Me voy a comer mi sabrita ¡Se acabó! Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Poné las manos, pues Este sí es bruto, me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito ¡Sí, mamá! Yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca ¡Ah! ¡Ya me la terminé! Hermano, mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien, toma vos primero Este sí es bruto Me dio de su coca también ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también a silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también a cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, poné la hoja No, poné la hoja Acá te cae De ácido No le sale ¡Ay no! ¡No, se me pegó un chicle en el pantalón! Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua ¡No le sale! Con champú, con champú Eso no puede fallar ¡No le sale! ¡Rinzo! Eso sí no falla ¡Tampoco le sale! Lejilla Eso sí no puede fallar ¡Tampoco funciona! Gasolina Eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde ¡Lari! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay no gente! Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? Buenas ¿Tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Gracias! Buenas ¿Tiene clavos? Que no Que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Buenas ¿Tiene clavos? Que no Que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas ¿Tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada Cuando inicias la dieta No, no, estoy a dieta Estoy a dieta No, no, no tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola El pollo Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta Hey, lo deseo que todo lo que tengo aquí Sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí Agárralo mamá Gracias hija Larín, toma Aquí está tu dorito Gracias abuela ¿Para qué dobla la ropa Si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito El delantal de mi abuela Abuela ¿No has visto mi camisa de la escuela? Sí hijito Aquí la tengo Abuela Pero está arrugada Y tengo que plancharla Ah sí Ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí la tengo Abuela Pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela Y la llave Aquí están Y la lámpara Aquí la tengo Y el cucharón Aquí está Y el martillo Aquí está Y el pelador de verduras Aquí está también Y el exprimidor de limones Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí Es un silbador Aquí está Ay me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor y por qué hiciste eso Amor te dije que te iba a proteger Bueno me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta Vamos a la cuenta de 3 2 1 Ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah Aquí está Eso es imposible Larín Deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche Vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá Déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no y eso ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Ey alguien que quite el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco Gracias Ey trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Si yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos A ir for one Chaylon deseo tener algo mágico Que me ayude a tener pretexto Para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín no ha botado la basura verdad Bien mamá ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó Y esa basura que está ahí que es Imposible Como está esa basura ahí Mejor la voy a traer Amor y ese chupete que traes ahí ¿Cuál chupete amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar Imposible ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Pieras Yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto El mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín vení ¿Qué pasó mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color Va está bien ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo Alfredo vení ¿Qué pasó mi coronel? Andate para mi casa Y anda revisá A ver si yo estoy ahí Si yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah si Vieras Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave Larín pone un clavo en la pared para poner la placa Larín encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín hace tus deberes Ay no este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo anda a calentar los frijoles Mamá tengo hambre Aquí está tu comida hijito Mamá y esto que es Como vos solo en el teléfono Pasas teléfono Come Ay mi penejo Ay mi penejo Mamá tengo una gran sed Ay Larín en la refre y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá ya no tomo coca Es más Ahorita me voy a servir un poquito de agua Ves que solo pensas en tomar coca y no agua No mamá De seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca Que es confundido el agua con una coca No mamá Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí llamero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá mira voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Uy taquito Le voy a echar salita Ay no Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver que cocinó mi mamá ¿Qué? Más sal Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho mucho más tarde Ay después de esa comida salada Me dieron ganas de ir al baño No Definitivamente fue mucha sal por ahora Arín Ponele el aluminio a la cocina Cheilón Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponele aluminio a las papas para unirlas Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah, luz Ah, Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? Perfecto Ah, y un biberón para el chiquito Vaya, aquí está su carta, son 10 pesos ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe, ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme Gracias viejo ¡Desgraciado! Abuela, tengo sed Sí, hijito, pidámosle agua a ese muchacho Muchacho, nos regala agua para tomar, por favor Sí, claro ¡Manzana! ¡Manzana! Larín, deja eso ahí, que eso no es tuyo Aquí está el agua Muchas gracias Gracias De nada Ah, pero antes de que te vayas te quiero regalar una manzana ¡Gracias! ¡Qué aburrido está! ¡Ah, con que Larín está aburrido! Toma para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido, aquí hay tráfico ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañer ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día Jajajajaja Jailon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido, Larín Fideos rojos Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente comenten el color que quisieran que coman en el siguiente video Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán Necesitamos gelatina sin sabor Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras Echamos las gaseosas a herver Luego de que herve apagamos el fuego Le echamos la gelatina sin sabor Y revolvemos Luego que se enfría Le echamos a la botella Ahora las metemos a la refri por toda la noche Después de que pasaron en la refri toda la noche Las abrimos De ahí le ponen a viñeta Y les quedaría de esta manera Yo hice una Coca-Cola Pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina Y me quedó un poco despolvoreada Pero de sabor sabe igual que una Coca Niños estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades porque usted recicló muy bien Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Mmm 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 Ah 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 Probemos dulce mexicano Sí démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón Ah Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Ay, hermano, me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar, me voy a comer su pizza Rápido, rápido, te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín, te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta En tapón y listo Y es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar unos con otros Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! Aquí está mi regalo mamá ¡Gracias hijo! ¡Que abra el regalo! ¡Ay muchas gracias hijo! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Poya! ¡Todo nos sale mal! ¡Siempre! Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? ¡Me voy a comer mis papas! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Cuando cocina la esposa del albañil Mamá ¿No has visto el cerrucho? Y la sierra Y el martillo y el cincel Y el Stilson Mi mamá está loca Karim vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Si papá está bien Si abro una sabrita Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá Quiero este Dorito No Larín Deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este Rancherito Deja eso ahí Por favor Lo siento Y también quiero estas Chicks Por lo que más querás Larín Deja eso ahí Por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta Coquita Por lo que más querás Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Larín Comámonos estos dulces aquerosos Que compré Comámonos pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín Probémoslos todos Al mismo tiempo Hoy le voy a hacer una broma A mi marido Me he dibujado unos labios Con labial rojo en mi mano Así cuando él venga Le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado En el cachete Así yo le voy a decir Que quién lo ha besado Ya vine amor Amor Ay ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes Pintado en el cachete De quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Vaya niños Les voy a revisar La tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene ocho ¡Sí! El que sigue Maestra Mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco Porque no le avanzó el carrito ¡Mmm! Maestra falto yo Lo mío es una rueda De la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar Más velocidad Usted siempre De inteligente Tiene diez Amor ¿No quieres un hot dog? No ¿Helado? Tampoco ¿Pizza? Yo no quiero Te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor Si me dijiste Que no querías pizza Que quiero pizza Te digo Si, si, si Toma, toma, toma Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No Eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada Te estoy diciendo Entendés ¡Ah! Pincho de hierro Se terminó la clase Pueden irse ¡Sí! Vamos a jugar maquinitas ¡Sí! Vámonos Vámonos a jugar ya Mira Allá están las maquinitas ¡Sí! Vamos, vamos Vamos Nos cambia cinco dólares En Cora Gracias, gracias Ay, no Estos niños Son los hijos de la comadre Le voy a ir a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no Sigue jugando ¡Mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya! Perdimos Jugamos otra ¡Démole! ¡Uy, Alarín! Me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andamos Doñita ¿Va, Alarín? Sí, mamá Mentiras Ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó toda la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro ¡Vení para acá! Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también ¡No! ¡No! ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular Que me lo ensarté en el dedo Alarín Deja de estar jugando Con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar Con este martillo, Alarín ¡Ay, papá, me duele! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¿Y qué pasó? Alarín, la tortilla se está quemando ¡Ay, ahorita le apago el juego, mamá! ¡Ay, se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono ¡Revivirme! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio Y ponete a hacer deberes Está bien, mamá Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Alarín, andá, lavaste las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudarnos a hacer la comida Alarín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Los vasos en esta casa, ¿qué se han hecho? De seguro Alarín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera Nos los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay, no! Aquí están los calcetines que le regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Cómo tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor Ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí, mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé, amor Ya vámonos Al fin Hola, amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va, está bien, mi amor Yo te lo arreglo Ah, por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va, está bien, amor Más tarde ¡Ya me voy, amor! Que te vaya bien, mi vida Una semana después Ya vine, amor ¿Y qué tal te fue, mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado, amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto, amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta Si te la puse No, yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso Gente, estoy feliz porque ya me dieron la visa mexicana Así que alisté las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente No, Larín, eso está muy caro Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes, trapé el piso, saqué la basura y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes en menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente, denle like al video y suscríbanse en el botón rojo de ahí abajo para poder ir a México Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando adentra, sino cuando sale Ahora me voy Larín y no se te vaya a olvidar descongelar el pollo Si mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo Larín, que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer esto Mira, ahí estás escondido en el cuarto, que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate que después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un valero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente ¡A comer! Falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito, me lo voy a comer ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay ya sé qué voy a hacer! Ya traje la coca lista en los vasos Para huevonear y para comer sos bueno, pero para trabajar nada Mati Ay ¿Mamá? Niños de antes, cuando empieza el nuevo curso ¡Venga, cariño, levántate! Que son las 6 y 45 y hoy empieza el nuevo curso ¡Chupi, chupi, chupi! ¡Sí! ¡Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo! Además voy a hacer un montón de amiguitos y voy a sacar súper buenas notas Y si ya verás qué guay quiero Pues corre baja que ya te he preparado el desayunito ¡Chupi, chupi, chupi! Venga, silo Esto para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la caíto Este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala, con la caba de energía! ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá, adiós Niños de ahora, cuando empieza el nuevo curso ¡RULAS! ¡RAÚL! ¡Eh, eh, eh, qué, qué pasa! ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana O sea, ya, el primer día de clase es tarde ¡Tarde, como siempre! No, 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 no te preocupes Que yo al colegio ese no, no voy a ir No te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl, vas a ir al colegio como tú Y yo me llamo María Antonia del Carmen del Carrasquilla de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, tronco, que es la rulos! Que me dice que ha querido ir para el colegio ¡Escucha, rulos! ¡Voy para allá, insofactus! ¡Voy para allá! ¡Oye, oye, oye! ¡Tírenla, rulos! ¡Ay, mamá! ¡Mi cruz, tronco, mi cruz! ¡Masas brasas, madre mía! ¿Tú qué? ¡Venga, hasta luego! Voy a tirar en este bowl Agua fría y agua caliente Y vos, por el sonido que hace en el bowl Me vas a tener que decir Si es fría o es caliente Bueno, voy con la primera Ahí va Y ahora la segunda ¿Cuál es la fría y cuál es la caliente, entonces? ¡Ay! Eh, eh, la primera es la fría Porque cuando la tiraste Como que hizo como... ¡Shh! Para mí como que estaba bien helada ¡Muérdela, tapita del lapicero! ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sigue, Larín! ¡Muérdela! 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 ¡Salimos de la duda, Larín! ¡Larín, cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uy, qué satisfactorio! ¡Larín, escribe algo con el pintalabios! ¡No, pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo, Larín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué satisfactorio! Desde la primera fila, escapando de clase ¡Qué clase más aburrida! Mira, yo me voy a casa Porque 2 más 8 no es 5 Como puse... ¡Eso es muy diferente al resultado que puse de... ¡Javi! ¿Qué haces? ¡Que me aburro mucho! ¡Me voy a casa! ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos Pero no haga el ruido Que si no, el profesor nos pilla ¡Venga! ¡Qué aventura! ¡Javier y Santiago! ¿Se puede saber donde pepinillos vais? Es que, es que, nos hacemos caca Los dos Y vamos al baño Muy bien Volved a vuestro sitio que estáis los dos castigados ¡Saltid tío! Los de la última fila, escapando de clase Lo que yo puse en el examen ¡Joder, los menudos son de clase! ¡Me llevo un rato al parque con los chavales! ¡Venga, está bromo! En las películas ¡Ay! Siento que en cualquier momento voy a recibir una gran sorpresa Señorita, usted se ha ganado 100.000 dólares En la vida real ¡Ay! Siento que en cualquier momento voy a recibir una sorpresa ¡Ay! Me cago un pájaro Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín, ¿qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta ¡Uy! Ya sacó más pastelitos, mi mamá Y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos ¡Ah! Ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando ¡Pica! ¡Eso te pasa por ladrón! Recibir un paquete en las películas Guzmán, cariño, ¿crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú vitamina C que pedí ayer Mota, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento, cariño Voy yo, no te preocupes Hola, ¿quién es? Muy buenas, soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonagall ¡Wow! ¡Sí! Hola Smith, encantado Soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡Ha hecho para todos! ¡Será fantástico! Pues venga, vamos Oye, qué guapo, ¿eh? Gracias, yo también Recibir un paquete en la vida real ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque estoy jugando a Fortnite ¡Pues ponlo en pausa! ¡No puedo pararlo, mamá! ¡Que es online! ¡De verdad es que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen Lánzalo por la valla que me estoy depilando ¡Seguro! Aquí pone frágil ¿Que sí? ¿Que lo lances? Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? ¡Ah! Muchas personas dicen que nos parecemos Y que tenemos muchas cosas en común Pero nada que ver a... Por ejemplo Decí una palabra Uno, dos, tres ¡Salchicha! ¡Limón! ¡Tú me deja! ¡La abuela se tira pelos! ¡Y con olor! ¡Y con olor! ¡No se diga, terminamos! ¡Ay, yo no lo explico! Sí, Violeta, ¿qué te tiraste? ¡Eh, eh, eh! ¡Cuando era niño! ¡Mamá, te no apes! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! ¡Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre! ¡Aquí está tu comida, mi amor! ¿Te he notado? ¡Sí, sí, mi amor! ¡Ahorita te pongo el ventilador! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, pero cuando ya estás grande! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Para eso está la cocina llave! ¡Vaya, agarre un plato y sírvase! ¡Porque usted ya está grande! ¡Mamá, está haciendo calor! ¡Ah, pues sálgase! ¡Allá afuera Gran Brisa está pegando! ¡Yo solo le estaba diciendo! Cuando tu abuela hace un directo... ¡Ay, a ver cómo es esto! ¡Hola! ¡Gonzá! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira, cariño! ¡A ver, estás haciendo un directo! ¡Girda! ¡Que no me ven mis amigas! ¡Ay, si es que no veo! ¡No veo! Herminia 49 se ha conectado. ¡Anda, esta es la mujer del Paquito! ¿Qué tal la cadera, cariño? ¡Que sé que te dolía! ¡Oye, oye! ¡Hola! ¡Gonzalito! ¡Adiós! ¡No me peguen! Pues estaba el otro día en la plaza del pueblo... ¡Calla! Y había un señor... ¡Aguu! ¡Calla! Y el otro día... ¡De verdad! ¡Aguu, Eva! ¡¿Qué?! ¿Me das una pipa? ¡Toma pipa, hijo de verdad! Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? ¡A ver! ¡Cuatro! ¿Ah, cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja. ¡Oye, Gonzalito! ¿Cómo se te ocurre decirme eso? ¡Que no, que no! ¡Que lo han puesto en el chat! ¿En el chat? ¿Lo ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que ya no sabe una vieja? ¡Oye, me cago en tú! ¿Cómo que le ha puesto...? ¡Mira, este es mi perrito Valentín! ¡Es muy mono! ¡Nunca ha mordido a nadie! ¡Aaah! ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto porque no sé cómo funciona. ¿Cómo se apaga esto? ¡Ahí! ¡Ahí! Mami, mira, le hice ropa a mi muñeca. ¡Ay, qué lindo eso! Y también le hice unos panuelitos para que se suene la nariz. Bueno, te quiero mucho, ¿sí? Ya vuelvo, en un ratito voy a hacer un par de compras. Bueno, chao, mami. Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue. Deseo concedido, Larín. Larín, a comer. Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer. Larín, a comer. Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas. Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas. ¡Ay, Dios santo, al fin me escuchaste! Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen? ¡No te ponen en el lavatrasto! ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza, mamá. ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Los de la primera fila, cuando se ríen en clase. Paula, ¿cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé. La salsa. ¿Qué no es el profesor? Ariel y Paula. ¿Puedes saber por qué tanta risita? Es que, Paula, me ha contaduchiste. ¿Pero qué dices, tío? ¡Si has sido tú! Los de la última fila, cuando se ríen en clase. Tú, Andrea. Dime, Juanjo. Pues escucha. ¡Qué guarro, tío! Karim, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas. ¡Eso es imposible! Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. Sí, está bien. ¡Wow! Ahora se me desaparece el gorrito. ¡Préstamelo! ¡Quiero intentar yo! Toma. Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. Ahora la perrita. Ahora algo más imposible, el carro. ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá. Decirle. ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico. Larín, devolvéle el guante mágico a tu hermanito, si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Y para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. No, o DS3. Hoy sí tengo todo el poder en aquello. Gracias por ver el video.